Lo vamos a enviar con mucho cariño, con mucho respeto a un gran amigo que no está con nosotros aquí en este escenario pero nuestro corazón sigue y nos acompaña en cada una de estas presentaciones Ligrío Germán Quintana, Ligrío Tosquito, se baila esta noche Hermanos Quintana, presenta Ritmo de Cumbia ¡Huy! ¡Ándale Tosquito! ¡Huy! ¡Huy! ¡Báilalo, báilalo! No sé una patita, va en un baile Que no baile, que no baile, que no baile Que salga usted, que la quiero ver bailar Saltando, picando las ratas al aire Lo bien que no baila la moza, déjala sola, sola en el baile Que salga usted, que la quiero ver bailar ¡Rico, rico, rico! ¡Súbre! Lulín que lo baila la moza, déjala sola, sola en el baile Que salga usted, que la quiero ver bailar Lulín que lo baila la moza, déjala sola, sola en el baile Que salga usted, que la quiero ver bailar Saltando, picando las patas al aire Lulín que lo baila la moza, déjala sola, sola en el baile Que salga usted, que la quiero ver bailar Y así como vamos presentando más de la cumbia Lulín que lo hace que se enoje la cegra Esta noche le quinta leamos Esto es el conquistador Lo mejor de guardarropa, yo me tengo que poner En el baile de Teresa, ya nos quedamos de ver Me vestiré de mezquilla, la camisa y el pantalón Para parecer rojero y darle su abandallador Tiene que corresponderme, esta es mi oportunidad A la primera que tuve, yo la sacaría a bailar A la primera que tuve, yo la sacaría a bailar Vente chiquita bonita, con manos queriendo Vámonos pa' atrás Quiero robarte un besito, pero no de frente nos ve tu mamá Vente chiquita bonita, con manos queriendo Vámonos pa' atrás Quiero robarte un besito, pero no de frente nos ve tu mamá Vente chiquita bonita, con manos queriendo Vámonos pa' atrás Quiero robarte un besito, pero no de frente nos ve tu mamá Vente chiquita bonita, con manos queriendo Vámonos pa' atrás Quiero robarte un besito, pero no de frente nos ve tu mamá Vente chiquita bonita, con manos queriendo 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 Ándele Tocayo, ándele Diana Enhorabuena Nos invitan al asado y nos llevan a su boda Cuando lleguen al altar Ándele pues Comenzamos con la ilusión perdida Vamos a ver estos corridazos De las grabaciones de los seguidores Hermanos Quintana, en paz descansen Gustavo e Isaías Quintana Y en la voz de Don Isaac Quintana Esto de las grabaciones primeras que hiciera Hermanos Quintana, grabamos para la marca R&N de Bacalantecas para ustedes, complaciéndolos Mi raza de Santengracia Mi raza de Guillermo Zúñiga Familia Andrade, saludos Vamos a complacer con los corridos de oro Que forman parte de la trayectoria musical De hermanos Quintana, complaciendo Saludos para R&N de Bacalantecas Saludos papas Saludos para R&N de Bacalantecas En una calle del Centero del Barresal Damaulipas Saludos para R&N de Bacalantecas Nueve personas murieron Con fecha y armas distintas Pero todo ha sucedido En una calle de la maldita Primero fue Pancho y Pedro Después voló con Armando Y el año 79 Se oyó la risa del diablo El día que a Jesús García Lo mató su hermano Paulo Malomas que van volando Llévense este malecicio Pase esa cuadra maldita Vuelva a ser lugar tranquilo Y que la gente del pueblo Sigan cantando el corrido El 21 de noviembre Año del 86 Con lágrimas en los ojos Yo lo recuerdo también Salieron de Caballeros Con destino a Monterrey Sergio y Gregorio Velázquez Y que agarró Rochardín Coel Velázquez García Iban alegre y feliz No pensaban que ese día Los patrulleros van a morir A las tres de la mañana De Morelos enseguida De Morelos enseguida Pase por el Gavilán Los arrollaba una pipa El impacto fue mortal Que acabó con la Brasilia A la Brasilia Complaciendo con mucho gusto De los corridos de oro De los corridos que forman parte Pues bueno La trayectoria que presenta Hermanos Quintana Para todos ustedes Saludos a mi compadre Adolfo Mi compadre Gustavo Que hoy está de aniversario Festejando Cinco años de feliz matrimonio Ándele pues Muchísimas felicidades compadre Al lado de su esposa Leslie Y que esta noche Andan quitaneando Ándele Muchísimas felicidades Enhorabuena Ándele pues mi gente Ahí está a la venta La cerveza tecante Para que se me rehidrate Compadre Paquillo Las cuatro paredes Ahí viene compadre Ahí viene la amiga Y la Juanita Con mucho gusto Cuatro paredes Que están solicitando Los amigos Claro que sí Ciudad Victoria El saludo cordial para ellos Vamos a complacer Con más de los temas Que por ahí forman parte De la producción Del 50 aniversario Uno de los temas Más solicitados Y con mucho gusto Vamos a complacer Esta noche Desde Güemes a Maulipas Se baila El Mambo Mambo Número 5 Familia Manzano Guitarra Guitarra Música Vamos a levantar la mano arriba que se vea bonito jueves a la oliva Levantamos la mano arriba, arriba, arriba Y dice, arriba Si, 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 yo quiero mambo, mambo Si, 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 me gusta el mambo, mambo Si, 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 yo quiero mambo, mambo Si, 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 me gusta el mambo, mambo Uy, ah, amo Este es un homenaje que se necesita a todos los grandes de la música Este es un homenaje que me ha merecido a todos los grandes de la música Si, 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 yo quiero mambo Música 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 Y hasta San José Música Que bonito se baila esta noche, Güemes Tamaulipas Muchísimas gracias, 54 años de brindar lo mejor para todo Tamaulipas Esta noche compartimos nuestra música con ustedes, con nuestra gente, en nuestra casa Aquí nace la historia 1965 Hermanos Quintana presenta, Güemes Tamaulipas Hermanos Quintana presenta, Güemes Tamaulipas Hoy no mas Música 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 ¿Cómo se baila la cuña? Música Música Se baila Uy, uy Música 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 Ay, lele Y se baila esta maulipas Música Que bonito esta noche nos lo estamos pasando, nuestra gente de Güemes Nuestra gente que nos visita desde Monterrey, Nuevo León En este escenario hermanos Quintana presentando más de su música Y es la tradición, música norteña Uy Uy Música 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 Y si es de Güemes, chula la condenada Música 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 El aplauso para ustedes Música Muchísimas gracias por apoyar hermanos Quintana Música Les recordamos, los festejos siguen Hoy por la noche nos vemos ejido la libertad Estaremos compartiendo escenario con dos grandes agrupaciones Una de ellas del talento, que se da en Ciudad Victoria Tamaulipas б hole Grupo Motivos estará acompañándonos, andele pues Y San Luisito Norte, de las nuevas agrupaciones que vienen trabajando bastante bien Todo esto, ejido de la libertad, compadre Va a estar de agasajo Vamos a verles más melodías para ustedes, amigos En esta noche, no me lo cortes, Juanito Pérez Familia Vázquez El corrido, la hormiga y la Juanita Esta noche, hermanos Quintana, traen a la venta Las gorras oficiales para que se quede con un bonito recuerdo Del 54 aniversario Así que aquí están a la venta para que se acerquen con nosotros Aquí al escenario Nuestro agente de ventas Manuel Sánchez Con una sonrisa de oreja a oreja lo va Están en el face Saludos para los amigos de ORT Que nos acompañan gracias a la organización radiofónica Tamaulifeja ORT, mi compañero Jorge Enrique Amigos por ahí, que colaboran por ahí con la ORT Y todo su personal La de recursos humanos, que le ponen ahí Las faltas zapaquillos Ya tenemos permiso para el jueves Ándele pues, complaciendo con más de nuestra música 54 aniversario Muchísimas gracias, Güemes Tamaulipas Hermanos Quintana presenta Vamos a abrir el baúl de los recuerdos Vamos a cantarle bonito Estas son de las rolas que estaban solicitando Vamos a ver cómo se canta esta noche Y dice Ya estoy aquí Para volver a mejorar mi vida Qué bonito se canta en Güemes Me vine al Noguete Con una grande ilusión Era mi afán Ayudar A mi familia Pero hay que suerte Tanera me topó Vamos a ver cómo se canta esta noche Como dice Y dice Y le mandará dinero en esta ciudad Pero al volver ¿Cuál fue la sorpresa mía? Que en brazos de otro La vine yo a encontrar Se van a llorar Hoy nomás Cosita Esta noche recordando grandes éxitos para ustedes Qué bonito se canta Güemes Tamaulipas Y le damos Juntos Por eso Porque esa ofensa No es muy fácil Se me olvida Pero al pensar Que la amé Y no me quería Hoy la mendigo Y la odio hasta el morir El aplauso para ustedes Uno de los temas Más solicitados de esta noche Y que Tenía que presentarse Para todos ustedes Y no la picas Pinol Uy Esto lo dejo ya para falta De parte de este famoso Que lo ama Y así como va mi raza Presentando más de nuestra música Se baila Pero mi tonita chiquita No voy a negar el lugar y yo Pero cuando pasas conmigo Se te nota neguas Que la andas picando conmigo Sin que yo estoy por el de mi vida Pero cuando tu colmo chiquita Yo también la pico Desde cuando que no Desde cuando que sí O sí O no O no O sí Desde cuando que no Desde cuando que sí O sí O no O no O sí La picaré No la picaré 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 No voy a negar el lugar y yo Pero cuando pasas conmigo Si te notas en lenguas Quiero explicarlo conmigo Sé que yo estoy para de mi vida Pero para tu coger más chiquita Yo también la pico Desde cuando que no Desde cuando que sí o sí o no O no Desde cuando que no Desde cuando que sí o sí o no O no Así la picaré La picaré La picaré No la picaré La picaré No la picaré La picaré No la picaré Jeje Y arriba Güemes Uy Y arriba yo Y arriba pa Pero muy bonita chiquita No voy a negar el lugar y yo Pero cuando pasas conmigo Si te notas en lenguas Quiero ir explicando conmigo Sé que yo estoy para de mi vida Pero para tu coger más chiquita Yo también la pico Desde cuando que no Desde cuando que sí o sí o no O no O sí Desde cuando que no Desde cuando que sí o sí o no O no Teotarás en Reach La picaré No la picaré La picaré Y aquí o no La picaré La picaré No la picaré La picaré No la picaré Uy Chale Polo, ándale Lala, familia Quintana, el saludo, familia Zúñiga, dale, si tú sientes que te pica la colina, ahí te lo presentamos, José Quintana, y así se le rasca el bajo texto, oiga, jeje Chale Polo, ándale, si tú sientes que te pica la colina, ahí te lo presentamos, José Quintana, y así se le rasca el bajo texto, oiga, jeje ¿Y dónde andan los heredias? Y hasta San José de los Flores, oiga, puro Quintana Y así se baila en Tamaulipas, esta noche desde Güemes, plaza principal, muchísimas gracias Compadre Mechusa, si le quitaríamos Un, dos, dos, dos Estaba en Opaulipas Jeje Música Y nos vamos hasta la Sultana, compadre El aplauso para ustedes Muchísimas gracias mi gente, gracias Chau 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 Chau